¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Félix Paniagua! ¡La de la defensa! ¡Se abrió la barrera al guardameta! ¡No pudo contener el balón! ¡Y acaba de anotar nueva Santa Rosa! ¡Y a remar contra la corriente del equipo transistico, don José! ¡Claro, una mala falta de marcación legalmente con tiros! ¡Siempre he dicho que dos tiros libres arrastrados son muy peligrosos! ¡Pero acá nunca lo hacen acá en transistico! ¡Le dan chiquimule a dos tiros que miran que lleva peligro! Hoy se dio cuenta el peligro y cayó el gol a favor del equipo de Nueva Santa Rosa que gana, gana por el marcador de 1-0 acá frente al equipo de transistico transistico va a nadar contra la corriente esperamos que pueda venir el empate en el primer tiempo y luego buscar el gol del triunfo acá en el estadio Las Calaveras Oto Llegó cerrando bien a Álvaro en el fondo nuevamente Ortiz, Ortiz que estaba buscando el balón Valle se la tira Ortiz nuevamente perdió el balón grande de gancha la recupera Ortiz, lo llevaban empujando allá viene Ortiz abriendo la jugada y atención porque va a ser jugada peligrosa Ortiz buen balón, atención que se viene el empate le va a pegar ¡Gol! 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 Acaba de anotar Carlos López ¡Le pegó! ¡Tremenda jugada de Ortiz! ¡Le tiró el balón para abajo! ¡Ahora sí Carlos López! ¡Acaba de fusilar al guardameta Osman Álvarez ¡Gol! ¡Gol! ¡Llevo a Grajera! ¡Claro! ¡Tremenda jugada de pulmones de parte de Luis Ortiz donde arrancó atrás de la media cancha se fue, lo tropezaron, no cayó, siguió, siguió y le pasó, le puso un balón una bandeja de plata al jugador López para que llegara y así pues anotara el gol que le da el empate al equipo de Tacisco Parece que es poca sangre el que anda con los ángulos encendidos ¡Gol! 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 y lo metió en el fondo Don José hay gol para Atacisco claro, un saque de banda muy dado muy bien por la punta de izquierda al número 21 y le pega de izquierda que no puede hacer absolutamente nada el arquero del equipo de Nueva Santa Rosa y así se pone a ganar el equipo con dos goles ya de ventaja 2 a 1 frente al equipo de lo que es el equipo de Nueva Santa Rosa y eso hay que ver con todo con tranquilidad nos toca sufrir atención entonces porque se viene a cobrar un penal en favor de la gente de Nueva Santa Rosa se está preparando el jugador número 19 es Félix Paniagua allá está Leonardo Díaz vamos a ver que dice Leonardo Díaz vamos a ver que dice Paniagua hay un cambio, acaba de ingresar el número 23 acaba de salir el número 21 allá se viene entonces la jugada atención porque se viene a cobrar la gente de Nueva Santa Rosa se está preparando Paniagua le va a pegar está buscando Leonardo Díaz allá se va a venir el penal hay tiro libre penal le está preparándose el árbitro dice autoriza le va a pegar Paniagua gol gol, 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 gol para la gente de Nueva Santa Rosa le pegó Paniagua nada pudo hacer Leonardo Díaz como la vio Don José bueno, bien, bien ejecutado el equipo de Tazisteco ya lo hizo a vención porque mató a buscarla a jugar el número 29 hombre de recambio para el equipo es Walter Pérez ahí va Pérez buscando el área Pérez, Pérez, cuidado Pérez se acaba de levantar Pérez gol, 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 gol gol, gol de Luisito Ortiz acaba de anotar Luis Ortiz después de la tremenda jugada de Walter Pérez se fue a pelear con el mundo Walter le mete centro Ortiz, Ortiz llega le empuja al fondo Don José claro, aguantó bien bien la marca se fue por toda la línea de Cali hizo el centro y muy bien ahí pues Ortiz y anota el tercer gol tres goles para el equipo de Tazisteco ya falta de pocos minutos para que eso finalice y el equipo de Tazisteco pues tiene que presionarte y tratar de juntar bien su pila atrás muchas gracias así que se puede entrezar bonito juego muchas gracias nos toca vivir tremendo partido así que hay un presionado se queda tirado está tirado Ortiz parece que va a pedir cambio Walter gracias a quien estamos llegando